...de sus clientes al servicio de la gente, así que esto importa una descentralización importante, sobre todo teniendo Ciudad Nueva, prácticamente más de 30.000 habitantes que viven en la zona sur, así que es un gusto poder acá con el vicegobernador y con todo el gobierno y las autoridades del banco ponerlo en funcionamiento. Hablando de cajero, se ha generado mucho la expectativa, sobre todo por la situación que estamos pasando por el país, por el tema de los aumentos de sueldo. Ya sé que se ha hablado de una fecha, pero ya dijo Guerra que va a ser aproximadamente para julio. ¿Tenemos más o menos un porcentaje? ¿Se está hablando de un porcentaje? Mire, lo importante, nosotros vamos a hablar siempre con prudencia y con claridad y en eso les pedimos a ustedes también que nos ayuden a transmitir. Ustedes saben muy bien la realidad de la provincia de La Rioja y del contexto de las provincias argentinas en relación a este gobierno, que bueno, tenemos el deber de apoyarlo democráticamente. Nosotros estamos procurando la consolidación de los recursos. Nosotros, por supuesto, tenemos un presupuesto provincial. Hemos acordado y estamos pagando en tiempo y en forma los sueldos y esto lleva a muchas gestiones de parte de quien les habla, del vicegobernador, de los legisladores nacionales. Sabemos que estamos pasando una situación bastante complicada a nivel país. las tarifas eléctricas, la suba de la canasta básica familiar, en fin, un sinnúmero de cuestiones que yo creo que no escapa a nadie. Y en ese sentido, La Rioja está haciendo vigentes esfuerzos en conjunto para que tratemos de recibir los recursos que nos corresponden. En el tema de obra pública, antes de que me pregunten, porque también de eso ya se trata, es una parte la que nos han acreditado. Justamente hoy hablábamos con el vicegobernador, los fondos de extracoparticipables, yo les quiero decir, porque acá está el Ministro de Hacienda también, nos han puesto una cláusula de que inclusive lo tenemos que devolver con intereses. Yo quiero comentarle esto a la población para que sepamos y para que de alguna manera tratemos entre todos de cuidarnos. Lo que más importa acá es La Rioja. Así que, bueno, para contestarle a la pregunta, nosotros vamos a hacer todo lo posible dentro de lo que nos permita nuestro presupuesto. Gobernador, el tema del banco está consolidándose como el nuevo nombre de la empresa central, como empresa de Estado provincial. Totalmente, el Banco Rioja tiene un respaldo y tiene una garantía en el trabajo y esto forma parte también del esfuerzo que hacemos todos. la cartera de clientes, las autoridades, los empleados, el gobierno en su conjunto. Y el banco ha recibido felicitaciones justamente por su accionar ante las entidades financieras. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí estamos, la palabra del gobernador Sergio Casas en la inauguración.